Hola, me llamo Nathalie, responsable de productos de baja visión para HumanWare. Hoy día voy a presentarle unas nuevas funcionalidades en Prodigy 4.3.0 utilizando la Connect 12. Voy a mostrarle cómo encontrar una aplicación externa en el mudo carusel y cómo guardar un hipervínculo de una aplicación en el menú de acceso rápido. Para encontrar una aplicación externa, abrir la Connect 12, desplácese hacia la izquierda hasta que vea el icono Apps, toque en el icono Apps, seleccione Buscar o Monstrar todo. Si usted elige Monstrar todo, seleccione una de las aplicaciones. La aplicación abrirá inmediatamente y lista para utilizar. Para regresar a Prodigy, toque el círculo. Regresamos. Alternativamente, si usted selecciona Buscar, simplemente escriba el nombre de la aplicación y seleccionela. Ahora voy a mostrarle cómo guardar un hipervínculo de una aplicación en el menú de acceso rápido. En el siguiente menú, toque en el icono Añadir. Si usted elige Monstrar todo, seleccione una de las aplicaciones. Su aplicación será añadida y disponible cuando haga clic en el icono de Rápido. Para usar la aplicación, simplemente haga clic en el icono. Muchas gracias.